Eventos como este son fundamentales para que alumnos buenos puedan correr y tener posibilidades de conseguir empleos. Conocemos a empresas nuevas que antes no conocíamos o también están aquí empresas que nos gustan y tenemos la oportunidad de hablar de manera directa con ellos, entregar el currículum y tener un contacto previo ya. Las posibilidades obviamente están abiertas y pienso que eso es la ilusión o las ganas con las que venimos todos, poder conseguir, si no un empleo, pues por lo menos una entrevista o entrar en algún proceso de selección o algunas prácticas que nos permitan empezar a desarrollar. Yo he estado con algunas personas en los stands, he dado currículums y me han estado preguntando algunas cosas y después he estado en una charla de una farmacéutica y creo, de hecho, creo que eso es uno de los puntos fuertes de la Talent Week, que hay empresas incluso que no conocíamos que igual son del trabajo de nuestros sueños, nunca se sabe. Para nosotros el objetivo es estar en contacto con empresas que proporcionan ahora mismo el talento del futuro. Nosotros estamos en pleno crecimiento y lo que buscamos son empresas o escuelas que nos proporcionen buenos perfiles, con buena preparación y que nos ayuden a asumir los retos que nos atrae el mercado. La verdad es que esta sesión ha servido para hacer networking con los estudiantes y creo que se nos van a abrir muchas puertas, tanto para hacer prácticas como para empleo con nosotros. Este tipo de eventos de acercar el talento a la universidad, de acercar las necesidades reales de las empresas en clave de empleabilidad, son muy necesarios para que los participantes identifiquen aquellas competencias, aquellas aptitudes y aquellas actitudes que son las que realmente van a incorporar en sus currículums, van a incorporar en su propuesta de valor a las empresas. Han venido muchísimos alumnos, ha tenido la verdad que una acogida espectacular y bueno, yo la recomiendo 100% a las personas, incluso empresas, que puedan colaborar en este tipo de eventos. La sesión de hoy se va a traducir en estrechar, yo creo, la sensación entre ABON y EAE y en un momento como muy productivo de currícula y de candidaturas para futuros procesos dentro de ABON. ¡Gracias!